10 de los animales más pequeños del mundo Número 1. El perro más pequeño del mundo. Ducky es un chihuahua de Massachusetts, Estados Unidos, que tan solo pesa 635 gramos y mide 12,4 centímetros de altura. Sostiene el récord mundial Guinness para el perro vivo más pequeño del mundo. Número 2. La serpiente más pequeña del mundo. La serpiente Hilo de Barbados es la especie de serpiente más pequeña del mundo, cuyos adultos promedios son de 10 centímetros de largo. Fue descubierta en la isla caribeña de Barbados en el 2006. Número 3. El pez más pequeño del mundo. En enero del 2006, el pez más pequeño del mundo fue descubierto en la isla Indonesia de Sumatra. Un miembro de la familia de los peces carpas, la Paedocipris progenitica. Es el animal vertebrado más pequeño del mundo, con solo 7,9 milímetros de largo. Número 4. El caballo más pequeño del mundo. El caballito nació para Paul y Kale Gosling, quienes se especializan en la cría de caballos miniaturas. Pero incluso para la raza Tumbelina es particularmente pequeña, porque se piensa que es una versión enana de la raza. Con tan solo 27,2 kilogramos y 43,18 centímetros de altura, Tumbelina con 5 años de edad es el caballo más pequeño del mundo. El gato más pequeño del mundo. Conoce a Mr. Peebles. Vive en el centro de Illinois y tiene 2 años de edad. Pesa alrededor de 1,3 kilogramos y es el gato más pequeño del mundo. La estatura del gato fue verificado por el libro de los récords Guinness en el 2004. Número 6. El hamster más pequeño del mundo. Solo un poco más grande que una moneda de 50 céntimos. Peewee es el hamster más pequeño del mundo, con un peso de menos de 30 gramos. El hamster dejó de crecer cuando tenía 3 semanas de edad. Sus 5 hermanos midieron entre 10 y 12 centímetros. Número 7. El camaleón más pequeño del mundo. El bloque hacia mínima es la especie de camaleones más pequeña del mundo. Mide apenas 1,2 centímetros. Encontradas en la selva de la isla de Nocibí, frente a la costa noroeste de Madagascar. Las hembras tienden a ser más grandes que los machos. Número 8. El lagarto más pequeño del mundo. Tan pequeño que puede acurrucarse en una moneda de 10 centavos. O estirarse en un cuarto. Un adulto típico de la especie, cuyo nombre científico es Jarawa facero, mide solo 16 milímetros de largo. Desde la punta del hocico hasta la base de la cola. Comparte el título de más pequeño con otra especie de lagarto nombrado Faerodaptilus partnopea. Descubierto en 1965 en las islas vírgenes británicas. Número 9. El ganado más pequeño del mundo. El ganado más pequeño del mundo es una especie rara de cebu indio llamado vaca vechur. La altura media de esta raza de ganado es de 81 a 91 centímetros. Aquí se muestra a un ganado vechur de 16 años de edad, en comparación con una vaca mestiza de 6 años. Número 10. El caballito de mar más pequeño del mundo. La criatura, conocida como hipocampus denis, mide normalmente tan solo unos 16 milímetros de largo. Más pequeño que la mayoría de las uñas. Algunos miden incluso tan solo 13 milímetros de largo. Esta diminuta especie vive en las aguas tropicales del océano pacífico occidental. Si te gustó este video, regálanos un me gusta. No olvides que puedes compartir este video con todos tus amigos. Y coméntanos si conoces alguna de estas especies o si la has visto en persona alguna vez.